La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cedas Real, en el marco de la operación Vituso, a siete personas e imputa a tres más como presuntas autoras de 56 robos en establecimientos comerciales y viviendas en cinco provincias, desarticulando un grupo organizado muy especializado en este tipo de delitos. Las investigaciones fueron iniciadas el pasado mes de enero de 2015, como ya he dicho por el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas, a raíz de que fueran detenidos, infraganti, por efectivos de la Guardia Civil de Santa Cruz de Mudela, tres personas cuando robaban en un bar de la localidad de las virtudes. En declaraciones del subdelegado de gobierno de Cedas Real, Fernando Rodrigo, este grupo criminal estaba dividido en dos grupos, especializados en realizar robos en establecimientos públicos en las provincias de Albacete, Cedas Real, Ávila, Madrid y Toledo. La investigación se continuó al tenerse sospechas de que los detenidos formaban parte de un grupo organizado que estaba detrás de una serie de robos cometidos en toda la provincia en establecimientos públicos y en viviendas. En los registros efectuados por el dispositivo policial en Torrijos y Socuellamos, se incautó una gran cantidad de efectos procedentes de los robos por un valor de 400.000 euros, algunos de los cuales ya han sido reconocidos por sus propietarios. Con estas detenciones queda totalmente desmantelado este grupo criminal, el cual estaba perfectamente jerarquizado y organizado, actuando por toda España.